Los recibo al Padre Pepe. Hola, ¿qué haces? Bien, gracias por la invitación. Todo tuyo. Gracias por venir, un placer verte. Muchas gracias. Complicado tránsito vino hoy. Sí, sí, la verdad. Así que llegaste como pudiste. Bueno, ¿arrancamos? Sí, como no. ¿Te sugiere algo esto que estaba diciendo? Digo, escucharlo como ciudadano de a pie. No, pienso que vivimos una época en donde no salen los temas más importantes. O sea, ya inclusive cuando hay elecciones se hablan de cuestión de imagen, no se habla de las propuestas. Y vemos muchos fuegos artificiales que hacen que los temas más importantes no estén en el debate cotidiano. Y cuando aparecen los enmascaramos con cuestiones colaterales, ¿no? Sí, y por eso los debates, al menos lo que uno ve, experimenta, son debates, muchas veces superficiales. Cuando ves un debate como el del papelito de Mac, ¿qué te pasa? Siento que es otro mundo al que estamos viviendo en la villa. Es decir, es un mundo... No, la palabra es superficial. 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 Hagamos una ficha tuya. José Di Paola ha nacido... Di Paola ha nacido... En 12 de mayo del 62. ¿Ah, sos más grande que yo? 55. Mirá, después pasarás la receta. ¿Nacido dónde? En Bursaco. Pero me crié en Buenos Aires, capital. Iba a decir recibido de cura, no sé, ordenado, así se dice. Me ordené de cura en el 87. Estudié en el seminario de Villa Devoto, en Buenos Aires. Y en el 87 me ordené de diácono y de sacerdote. Y la mayoría de los años de sacerdote, ya tengo un poco más de 30, siendo cura de las villas. Mirá, siempre estoy en las villas. No, los primeros 8 años estuve en parroquias Santa Lucía, Santa Rosa, que son de barrios tradicionales de Buenos Aires. Y después empecé en Ciudad Oculta, un año atendiendo a los jóvenes y los chicos. Y después Bergoglio me mandó a la Villa 21 de Párroco. Ahí me quedé 15 años, pero después, bueno, tuve el problema de la amenaza y consideré que podía perjudicar mi permanencia ahí, la vida de los que me rodeaban. Y me fui a Santiago del Estero. Tuve dos años misionando en Campo Gallo, al norte, en Santiago. Que fue una experiencia, la verdad, bastante interesante, porque conocí otra parte de la Argentina, que la conocía de ir de vez en cuando, pero no de vivirla. Y después volví a Las Villas, ahora estoy en León Suárez, en el partido de San Martín. Creo que muchos saben de qué se trata, pero muchos no. Estabas ahí en la 21-24, ¿y cómo fue la amenaza? Fue personal. Lo que pasa es que hicimos un documento que se llamaba La droga en Las Villas despenalizada, de hecho. Veíamos cómo en los claustros o muchas veces en debates se hablaba de legalizar o despenalizar. Y nosotros veíamos que estaba despenalizada, de hecho, en nuestros barrios, y que los chicos estaban cada vez peor. Y que encima estaba el Paco, que era algo que estaba realmente destruyendo la vida de los chicos y de los jóvenes que vivían en el barrio y que los conocíamos porque nosotros vivimos dentro de los barrios. Entonces, hicimos un documento junto a los otros curas. Se lo presentamos a Bergoglio también, que era nuestro obispo. Y, bueno, como era el coordinador, lo leí en varios medios y ahí me llegó la amenaza. En forma personal, me pararon por la calle y me dijeron que iban a matar una vez que el tema saliera de los medios. ¿Fue un tipo, varios? Sí, uno. Y después me empezaron a llegar cartas, mensajes al teléfono. Fue una situación complicada, pero Bergoglio, al miércoles justo, esto fue un lunes, el martes fui a charlar con él, le conté lo que había pasado, y el miércoles él tenía la misa que hacía con los colegios católicos ahí en la catedral, en la calle, que iban los medios. Y allí él dice, bueno, hay un cura amenazado, nosotros como obispos también firmamos el documento. Y, bueno, ahí empezó todo este... Que para mí, en ese momento, fue importante, si bien me cambió un poco la vida, porque yo era el cura del barrio ese y de pronto fui más público. Y yo creo que el periodismo me ayudó, me blindó, me protegió públicamente. ¿Qué pasó por la cabeza cuando lo viste? ¿Lo conocías? ¿Era desde el barrio el tipo que te ha conocido? No, no era del barrio. ¿Qué pasó por la cabeza cuando se acerca un tipo y te dice, te vamos a matar? Mil cosas, porque además, yo pensé que era como... Yo iba siempre a bicicleta en la Villa 21 y, claro, la gente te paraba para hacerte cuando empieza el curso de albañilería, el curso de... que tengo... Vine a bendecir mi casa, la gente es muy amable, muy... La Villa 21, realmente la gente es re buena. Y entonces yo pensé que era un tipo que quería preguntarme algo de todas las cosas que... Y no, el tipo me encabró para decir que me iban a matar y que me dijeron, rajá de acá, que una vez que pase de los medios el tema te vamos a matar. ¿Alcanzaste a decir algo o te choqueó? Yo quise seguir hablando con el tipo, pero el tipo se fue. ¿Estaba armado o no? No. Entonces, pero fue como un anuncio, ¿no? Y bueno, pero después me siguieron mensajes y... Y ese mismo día yo tenía mensajes, tenía después cartas, me aparecían cartas adentro de la iglesia. Y entonces, bueno, estuve un año y medio más, pero cuando vi que la situación podía complicar la vida a la gente que laburaba conmigo y que son... Yo dije, no tengo derecho... Yo puedo jugar con mi vida, pero no puedo poner en riesgo la vida de aquellos que me rodean. Ni hablar. Y para mí eso ha sido muy triste o muy terrible que le pasara cualquier cosa a la gente que es mi gente, mis amigos, mi familia, ¿no? Padre, cuando escuchás la pobreza bajó, o sea, en estadísticas, ¿qué sentís? Primero que no creo, no creo. Creo que la pobreza fue aumentando. Creo que hay una pobreza estructural en la Argentina que por más que intenten decir que bajó y que está como consolidada, de la cual resulta muy difícil salir porque no hay nuevos puestos de trabajo. O sea, yo creo que el gran problema es que en nuestros barrios, y me pasó también en Santiago, cuando estuve, no veía que se generara trabajo, no se genera empleo. Entonces, la gente va viviendo una situación de precariedad muy grande y si encima el costo de vida aumenta, si aumentan las tarifas, hay como una especie de descontrol en los precios y bueno, la situación es peor. Entonces, yo creo que lejos de disminuir, con este camino pienso que va a aumentar. a mí me pasa todo el tiempo esto, uno lee las estadísticas y primero hace algo que es horrible, porque la estadística como que te libera responsabilidad, te dice el 25, y el 25 tiene un nombre, un apellido, una familia y otro así. Cuando vos escuchás esto decís, de vuelta, afuera de la realidad. Sí, sí, y creo que además son estadísticas que no responden a la realidad, al menos a la que vivimos nosotros. Yo creo que no responde a la realidad de las villas y sobre todo las villas del Gran Buenos Aires. pienso que estamos muy lejos de lo que se pretende. O sea, mientras no se genere trabajo genuino, en la Argentina me parece que no arrancamos. Contame tres pinceladas de cómo es la realidad de la villa que vos decís, no sé, contame tres cosas que te vienen inmediatamente. Nosotros, por ejemplo, hicimos en su época un documento que se llamó de integración urbana y que queríamos señalar las cosas positivas de la villa porque veíamos que solamente se contaba lo negativo y veíamos cómo en la villa la gente es muy solidaria, la gente es muy... mantiene ese espíritu que por ahí trae esas costumbres positivas y buenas del interior del país o de los países limítrofes de Paraguay, de Bolivia. Se viven situaciones parecidas a las que añoran los barrios porteños. Yo cuando estaba en la Villa 21 se hablaba mucho de las villas de capital y cuando ibas a Parque Patricios o a Caballito o a cualquier barrio te decían antes en el barrio nos conocíamos, jugamos a la pelota acá y vos decís bueno, eso en la villa sucede ahora. Entonces, conserva esa riqueza cultural, solidaria que se ha perdido en los lugares en donde se es más individualista, en donde la vida se juega de otra manera y también una fuerte un fuerte sentido de superación porque con situaciones de vulnerabilidad muy grande, sin embargo, se va hacia adelante, se pelea, se trata de lograr lo mejor para la familia. Entonces, es una característica de la villa que nosotros vemos, conocemos en historias concretas de todos los días. ¿Qué sentís cuando desde algún sector de la clase media, urbana, vagos, planeros, se dice de la gente de la villa? Y es un desconocimiento muy grande, por eso nosotros al documento le pusimos de integración urbana porque más bien muchos sí, encontramos cierta xenofobia con respecto al villero pero nosotros es una gran ignorancia. Por ejemplo, el vecino de Caballito tiene que saber, tomo Caballito porque es el barrio donde me crié yo, tiene que saber que a lo mejor la persona que cuida a sus hijos cuando él sale a trabajar o la persona que le construye la casa, que le pinta la casa es un habitante de la villa que no le va a decir que es de la villa porque si no no le va a dar el trabajo pero sin embargo después de muchos años va a darse cuenta que tuvo una persona de confianza dentro de su casa y era un villero. Claro, o sea, eso es el desconfiado y después está el xenófobo. Claro, está el xenófobo que es muy complejo el vincularse en las cosas que nos escriben o nos dicen son terribles justamente porque piensan que cuando defendemos a la gente de la villa o hablamos de la villa estamos defendiendo a gente de malvivir. ¿Y qué les dicen? Y nos dicen de todo. Podés ejemplificar, no pasa nada. No, por ejemplo a nosotros, a Bergoglio, a todos los que hemos trabajado y vivimos en las villas realmente nos cuestionan por el simple hecho de estar en las villas, de acompañar la vida de la gente de la villa. Este año nuestro equipo cumple 50 años desde Mujica a esta parte ya van 50 años y en la ciudad de Buenos Aires el equipo de Cura de las Villas fue acompañando cada momento de la vida ya sea el anterior a la dictadura durante la dictadura después a la vuelta a la democracia a mí me tocó la crisis del 2001 me tocó el tema del Paco bueno aceptando el desafío del momento y acompañando a la gente. Sigo con estos lugares comunes que dicen cura zurdito ocuparse del pobre es el evangelio puro y vos recién hablabas justamente de que el cristian el evangelio es lo más revolucionario sin duda y yo siempre digo que la religión bien vivida no fanáticamente sino vivida con un sentido de espiritualidad muy profundo es transformadora de la sociedad y nosotros en la Villa de Capital experimentamos eso digo en la Villa ahora estoy en la provincia lo estamos empezando a hacer pero en la Villa de Capital como éramos un equipo podíamos experimentar como el trabajo de la iglesia fue sin fanatismos fue vivido con una intensidad tan grande que pudo transformar esos barrios sin duda pensaba cuando dicen cura zurdito y que al toque te vinculan con una corriente política pura acá qué te pasa cuando escuchas eso yo pienso que la gente necesita como achicar y entonces te pone un rótulo y entonces achica la realidad y vive de rótulos entonces nosotros tenemos un pensamiento muy libre y tenemos el compromiso nuestro con la iglesia y con la gente y nunca nos nos hemos ligado a ninguna mirada política ¿no? tenemos amigos y por supuesto tenemos funcionarios que pueden tener de un partido o de otro pueden ser diputados de distintos colores que visitan la villa que también ven en lo que hacemos una tarea que les impacta ahora evidentemente no vamos a apoyar el capitalismo salvaje ¿no? entonces al no apoyar el capitalismo salvaje te dicen que sos surdo bueno surdo claro tengo que hacértela la pregunta ¿el gobierno Macri es capitalismo salvaje? es bastante capitalista yo creo que tiene la la fortaleza de mantener los planes creo que es algo importante como también muchos convenios con con asociaciones o con las iglesias o con como para poder mantener esta esta situación dramática que se vive en este en esta área de exclusión que es el 30% pero evidentemente que estas políticas en donde la industria nacional o el no es no tiene la fuerza que debiera tener ni el apoyo que debiera tener o también la los aumentos del 40% el 50% creo que no es el camino que que necesita el pueblo vos estás en provincia tenés una mirada sobre la gestión de María Eugenia Vidal y sobre ella en particular bueno a ella la conozco ya estando en Ciudad de Buenos Aires y realmente siempre fue muy cercana a la a la realidad de las villas porque era la ministra de desarrollo social de Marcos hoy día creo que lo que se vive en la provincia de Buenos Aires es grave en todo en todo nivel creo que tampoco se puede decir que es parte de este tiempo acá hay cuestiones estructurales que nosotros vemos que vienen de muchas décadas atrás yo no quiero pensar que me resisto a la grieta mejor o peor pero digo en el camino a largo plazo ¿hay un cambio en la provincia de Buenos Aires o que no hay demasiado cambio? no sé la verdad que no te sabría decir yo creo que la provincia de Buenos Aires además es un en algún sentido es más difícil que gobernar la República Argentina no te quepa la menor duda y pienso que en las en las villas todavía hay mucha ausencia del Estado y hay poca presencia también de la sociedad civil organizada creo que no solamente el Estado sino que la sociedad civil necesita una organización yo siempre digo que cada barrio tendría que tener esas tres C que son la capilla el club y el colegio creo que las instituciones fuertes ayudan a que un pibe pueda realizar un círculo de virtud y y bueno estamos lejos todavía en la provincia de Buenos Aires y creo que va a pasar mucho tiempo para poder hacer un amigo cura villero de Rosario una vez me contaba y me decía antes para entrar a la villa vos entrabas por ahí con el puntero político después entabas con el cura y tenías como un pasaporte hoy es más fácil que entres con el jefe del narcotráfico el lugar el que maneja la droga en el lugar ¿es? va dependerá del lugar pero creo que en los lugares en donde está presente la iglesia donde está presente alguna institución fuerte todavía se puede entrar con toda tranquilidad y bueno la experiencia nuestra por ejemplo en las villas de capital ha sido que muchas de las instituciones organizaciones que después despegaron y fueron por su lado porque hay grupos que vinieron a ayudar pero después se independizaron y la parroquia les sirvió como un lugar para conocer mejor el barrio y empezar lo pudieron hacer tranquilamente ¿qué qué te pasa cuando ves un pibe consumiendo Paco? es una una situación para nosotros para mí fue un golpe muy grande porque eso me motivó a ser el centro que hicimos de recuperación ¿no? porque primero una impotencia muy grande con respecto al Estado ¿no? el Estado ausente estoy hablando de hace muchos años atrás con respecto a esta realidad del Paco prácticamente ni se conocía y nosotros veíamos que los chicos estaban peor antes el pibe que estaba en situación de calle venía en el tren venía por ahí desde La Matanza bajaba en Pompeya y estaba por la Villa 21 dando vueltas pero no era de ahí pero después empezamos a ver que los pibes del barrio empezaban a estar en situación de calle varios de ellos entonces ¿cómo? dijimos si estos pibes fueron al campamento con nosotros participaron de los grupos andaban bien y bueno era esta droga que se iba metiendo en los barrios creo que la reacción nuestra fue hagamos algo porque cuando vamos al Sedronar nos rebotan todos los pibes con el tiempo pudimos ir en un buen trato con el Sedronar fueron comprendiendo la realidad esta que era diferente a cualquier otra a otro caso la adicción y la complejidad porque veíamos que el pibe tenía un problema con la sustancia pero también tenía un problema con la vida porque no tenía ni documentos había adquirido alguna enfermedad en la calle entonces empezamos a crear una especie de espacio de trabajo en donde ante una situación compleja bueno una respuesta compleja entonces bueno ocuparnos de que el pibe empezara a resocializarse dejara de consumir dejara de estar a lo mejor en compañías que no le eran positivas sacar el documento llevarlo al hospital bueno un trabajo de mucha gente y con mucho corazón y y bueno así empezamos hoy día tenemos un convenio así con Sedronar o sea se ha pasado se mejoró se mejoró falta mucho porque sabes que pasa que y esto es de mucho tiempo atrás el narcotráfico está instalado en la Argentina y bueno por supuesto cuando yo esos dos años fui a Santiago pensé que iba a hablar de los problemas del campesinado no sé y toda la gente me llamaba me decían de Quimilí de Pampa de los Guanacos de de Montequemado Pepe ¿puede venir a dar una chara a su droga? porque acá también está claro y yo decía no puede ser ¿sirve despenalizar el consumo? creo que en las situaciones en las que estamos no nosotros pensamos que decimos siempre que es el último capítulo de un libro que primero tenemos que trabajar fuertemente en la educación en la atención de los chicos en la contención de los chicos esto de generar trabajo de generar estudios de generar un montón de situaciones y después ver si es el camino porque en el fondo pondríamos a discutir quién es el que vende si vende el narcotraficante o el Estado y en el fondo lo que queremos es que no haya droga que no haya claro o sea que hoy en estas circunstancias no claro porque además hay que pensar que hay un montón de pibes que no están estudiando ni trabajando y que la droga ahí es terrible yo siempre decía en una charla una vez en la UBA digo muchachos sean progresistas en serio porque ustedes dicen un porro acá para uno de ustedes a lo mejor no es nada pero 10 cuadras de acá está la Villa 31 y un pibe empieza con el porro pero después se mete en el paco entonces en la Argentina tenemos que pensar en el otro también no tenemos que pensar en las libertades solamente nuestras sino que después nuestras libertades pueden convertirse en una esclavitud para el otro hay muchos hippie con Osde ¿no? sí es hermosa la expresión es un progresismo así es decir un progresismo que no es en el fondo progresismo es individualismo es un individualismo muy grande y es pensar en la felicidad de uno en la idea que tiene uno con una visión muy reducida de la realidad ¿cómo estás viviendo padre el tema de los hoy leía el arzobispo Paraná les dio como una especie de no sé de glosario diciéndoles cuidado que en los tiempos de los abusos no hay que estar solo con los chicos no hay que confesar la puerta a la sacristía tiene que estar abierta ¿cómo estás viviendo todo esto? no nosotros siempre vivimos con mucha naturalidad todo nosotros no tenemos una una situación una una complicación con este tema creo que la la mejor manera es justamente siendo naturales siendo responsables en lo que hacemos hacemos la vida común y corriente y la gente participa en esa vida común y corriente ¿no te da miedo que alguien que no te amenace de muerte te quiera plantar un caso de abuso porque le molesta el trabajo que haces? eso es posible o sea yo creo que hoy día uno de los puntos para cualquiera que trabaja con chicos y y sobre todo con el tema que pasó en la iglesia con puede ser siempre un caso que es una forma de dispararte un tiro o sea no te matan a Mujica le pegaron varios tiros a cualquier cura que a lo mejor esté trabajando por los demás puedan inventar una cosa así lo matas civilmente lo matas sí lo matas peor sí sí lo dejás en vida sin sí 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 sin nada lo nombraste muchas veces al padre Mujica ¿es tu norte? sí yo creo que Mujica para nosotros primero que es el mártir de nuestro equipo ¿no? porque es de nuestros fundadores aquel que murió dando la vida yo creo que de Mujica tenemos que recoger dos cosas una gran pasión por el momento que le tocó vivir entonces el tipo está muy comprometido con la realidad de su Villa 31 y después por otro lado una gran pasión por la iglesia siempre lo vas a ver a Mujica de cura con la misa lo matan saliendo de una iglesia tratando de cómo desde la iglesia enfocar la realidad el trabajo pastoral así que para mí son dos pasiones que un cura de la villa y también un cura que no sea la villa tiene que tener pasión por el momento que le toca vivir asumiendo los desafíos de ese momento en este caso los de nuestro tiempo y una gran pasión por la iglesia ¿y qué sentís cuando en algún sector se cuestiona la iglesia una parte de la jerarquía de la iglesia porque encubrieron a los pedófilos porque no miraron el evangelio? yo creo que en algunos casos han incumplido yo creo que cada uno tendrá que hacerse cargo y creo que en esto el Papa Francisco está siendo muy claro con todos los miembros de la iglesia para que realmente sean transparentes en lo que hacen bueno lo que hacemos ¿y cuando un obispo dice una piedra en el cuello para los homosexuales o es decir generalmente es un tipo que no nos representa no nos representa es lamentable si lo que lo que dice pero no representa el pensamiento de la iglesia no te quiero meter en un bolonqui no, no, pero hablando de Héctor Aguer no te representa no, si dice esas cosas no me representa o sea el evangelio es lo que nos representa y también tiene que ser el el pensamiento cristiano también traducido en aquellas en aquellas directivas de la iglesia que no son justamente esas ¿cómo te bancas el celibato? y porque me ayudó a descubrir que uno puede ser padre de una gran familia ahí cuando me dicen padre Pepe me siento que soy padre de una gran comunidad y y lo vivo con mucha alegría yo creo que el sacerdocio cuando se vive plenamente y se vive con dedicación en donde estás pensando en el otro así como mi viejo que falleció hace poquito pensaba en nosotros y y pensaba en la felicidad de cada uno de sus hijos y de y de la familia a mí pasa lo mismo con respecto a mi comunidad es decir yo soy feliz cuando veo que los pibes hoy por ejemplo antes de venir aquí eh los chicos que no tenían escuela hoy están aprendiendo un oficio o están aprendiendo la secundaria son jóvenes grandes y son pibes que no estaban metidos en nada hoy día tienen un lugar esa es mi felicidad el formar esa esa gran familia ahora en Villa La Cárcoba antes fue en la Villa 21 y bueno Dios dirá donde sea yo no dudo que vos sos familia de cientos de miles de personas a los que ayudaste a los que confesás a los que les das la oración que los ayuda pero digo nunca nunca decir te dispenso del celibato ¿te buscás a esa esposa? mirá a esta altura no sé debes tener candidata se te debe puede ser pero no lo sé no yo creo que el el sacerdocio cuando se vive plenamente tiene una riqueza espiritual que la podés la podemos contar lo que lo vivimos realmente es difícil de poder explicar y de poder traducirlo pero lo hacemos con mucha alegría y con mucha dedicación y realmente en esto nos planifica justamente nuestra entrega a los demás no sin la menor duda y si no soy indiscreto y la pulsión física ¿cómo se banca? siempre cuando hay una vida espiritual profunda y seria todo eso tiene que ver si Dios existe ¿existe? si por supuesto ¿estás seguro? sin duda no te digo por el fútbol porque se hincha Duracán así que estás complicado ahí estoy complicado tengo otras pruebas pero no por el fútbol no viene por ese lado si Dios existe ¿por qué deja morirse a un pibe consumiendo Paco? Dios existe los que dejan morir consumiendo Paco somos los seres humanos o sea Dios existe nos regaló un mundo maravilloso pero realmente el ser humano ha mostrado cierto egoísmo ha hecho guerras ha dividido y también hace que haya estas diferencias en donde hay chicos que no son atendidos no tienen un lugar que realmente les ayude a crecer sanamente entonces no es Dios somos los seres humanos los que tomamos en deuda con gran parte de la humanidad puteás cuando pasa esto sin duda si si muchísimo imaginate que tuvimos muchos chicos que han muerto por la violencia o han muerto por sobredosis y y bueno sin duda la muerte de esos chicos nos hacen pensar mucho ¿no? que a veces me preguntaban pero eso no te quita ganas o yo no me da más fuerza como para seguir trabajando por ellos ¿no? ¿tenés sueldo? nos ayuda al obispado nosotros a la oscura de la villa ¿y qué sentís con esta discusión que se dio hace unos días de el Estado pagando el sueldo de los obispos? a mí me parece que fue es parte de lo que decíamos antes de una especie de entretenimiento para no discutirlo de verdad claro porque la verdad es que los obispos siempre nos han ayudado a todos los curas que estamos en con parroquias que son insolventes que más bien gastamos y no no es brava la expresión parroquia insolvente como una compañía con problemas de venta claro los obispos siempre nos han ayudado Bergoglio siempre nos ayudó las cosas que hacíamos en el año 97 cuando yo agarro la Villa 21 las cosas que hicimos fue gracias a Bergoglio no gracias a los funcionarios que que ponían ahí no había diputados visitando o sea me pareció como una estrategia para montar otro tema eh organizada para que no pudiéramos hablar de de otros temas de otros temas no lo quiere nada Bergoglio a Macri yo creo que no Bergoglio tiene un espíritu que quiere en general lo veo como una persona de una un tipo magnánimo o sea un un espíritu realmente grande creo que eh más se ha hablado de de acá sobre él que él sobre sobre la Argentina ¿no? él tiene el corazón puesto puesto en la Argentina pero también lo tiene puesto en el mundo ahora ¿te llama? no, no yo no tengo un trato telefónico con él lo he visto pude hablar hace poquito con él porque fui a dar unas charlas a Italia y lo vi muy bien y creo que que bueno tiene una misión mucho más grande de lo de lo que pensamos ¿no? o sea su mapa de todo el mundo la iglesia que también tiene sus complejidades porque no es lo mismo la iglesia en América Latina y dentro de América Latina en en algunos países que en otros y también tiene como intereses que realmente comparte con es un líder espiritual mundial o sea vos ves que hay gente que es agnóstica y lo va a ver hay gente que es evangélica y la va a ver por Dios musulmán o sea tiene una una manera de guiar la iglesia que no sé así como nosotros cuando éramos jóvenes decíamos Luther King o Gandhi bueno mucha gente hoy dice Francisco pregunta Gansa ¿y por qué no viene? yo creo que él elegirá el momento lo que lo que sí creo es que muchos de los que querían que decían ¿por qué no viene? tampoco lo hacen muy fácil para que venga ¿no? o sea todos los temas que puedan complicar lo sacan ahora ¿el aborto te parece que es uno de estos temas? sí sin duda me parece que ¿vos sentís que la discusión del aborto se tiró entre otras cosas para distraer de vuelta? sí también ¿y para provocar al Papa? yo creo que sí yo creo que hay intencionalidad de muchos de estos temas que están como telón de fondo y pues no es el tema nosotros justamente los Curos de la Villa hicimos una pequeña cartita diciendo que el giro del Poder Ejecutivo es decir el año hasta el gobierno anterior se hablaba de primero de la Asignación Universal del Hijo por Nacer también en el código cuando se reforma el código civil se pone creo que es el artículo 19 que desde la concepción el embrión también se reconoce y ahora tres años después estamos discutiendo el aborto el aborto entonces el giro que hay y por qué porque vos decís cuál de los partidos salvo uno que le tengo que reconocer que sí lo tenían en la plataforma los demás no dijeron que iban a charlar este tema querés que te cuente yo en el debate presidencial lo pregunté fuera del programa y casi me matan porque nadie quiso contestarlo nadie lo dijo yo digo asumo que asumo tu posición y es lógica a mí me da risa cuando le piden que a la iglesia esté en contra de los principios esto es como insólito como pedir a los de Huracán que hinchen por San Lorenzo por San Lorenzo este digo ¿sirve penalizar a la mujer que aborta? no para nada para nada o sea por eso han puesto la conversación en una especie de River y Boca ellos y creo que nosotros tenemos que salir de ese River y Boca y por eso no es un debate serio porque un debate serio exigiría primero que estén en las plataformas para que la persona que va a votar primero sepa a quién va a votar esto que hablábamos que se vota por cuestión de imagen de alianzas entonces al final no sabes en definitiva a quién votaste total y después el punto es votaste y cuando van al gobierno te plantean las cosas blanco o negro y no es así no total quiero decir que estás coincidiendo conmigo te vas a ir al infierno de paso padre nos morimos y que pasa y nos vamos con Dios al cielo hay paraíso si bueno esta semana Francisco pareció entender que dijo que el infierno no existe vamos todos al paraíso yo creo que vamos al paraíso y vamos justamente Francisco dice por ahí la diferencia es una cosa es nuestra relación con Dios y otra es la de Dios con nosotros Dios nos quiere como hijos y como todo padre va a querer que su familia esté reunida pero mirá si te toca con Adam Smith el padre del capitalismo en el cielo ah pues ya habrá cambiado supongo se renueva hay como renovaciones de todo esto te llama por teléfono en este momento el presidente Macri que le decís que se llama Macri yo te diría creo que lo primero que te diría es que presta atención a los más pobres que realmente necesitan una respuesta te llama Cristina lo mismo yo creo que el arco todos los que tienen una función pública en este momento tienen que fijarse en la verdadera grieta que no es la grieta está que hay 30% que está bajo el nivel de la pobreza no es que algunos sean más conservadores y otros sean más liberales creo que la verdadera grieta es que si la asumimos realmente entre todos podemos realmente hacer mejor el país pero mientras piensen que la grieta pasa por ser más progre o más conservador no va el 30% sigue ahí el 30% está abajo y no está en estos debates duele la pobreza dice el evangelio duelen los pobres duelen sí y porque no no además en un país en donde hubo épocas en donde no se vivió de esa manera donde alguien que estuviera en situación de calle era un caso único y a lo mejor era patológico y hoy día tenemos un montón de gente viviendo en la calle tenemos un montón de gente que está sin trabajo tenemos un montón de pibes que no estudian ni trabajan entonces realmente son números que nos tienen que llamar la atención y que son números que vienen de hace mucho tiempo ¿qué sentís cuando consagrás la hostia y el vino como el cuerpo y la sangre de Cristo? y siento que es el momento en donde Dios nos está dando la fuerza ahí para seguir adelante uno piensa cuando te ve a vos yo decía que al principio que me resulta revolucionario porque una enseñanza que dice que hay que amar al otro no de cualquier manera sino como uno mismo con eso cambiaste no solo la Argentina cambiaste el planeta ¿no? sin duda yo creo que ese punto es el mandamiento del amor como planteado en el Evangelio es lo que puede transformar y eso es la verdad si buscar la felicidad de uno pero la felicidad de uno tiene que ver con la felicidad del otro es el cambio real hablale a alguien que te está viendo ahora y que siente que no arranca que no está en las condiciones que no puede hacer lo que quiere que tiene miedo de quedarse sin laburo que no lo tiene y tiene hambre yo pienso que lo más importante es la confianza también en sus propias fuerzas y también en acercarse a aquellas personas que puedan realmente cerca de su casa formar comunidad que sea en el lugar donde sea porque yo creo que la comunidad siempre ayuda a fortalecer la vida de uno creo que el gran pecado de nuestra sociedad es el individualismo que se ha metido en todos lados y creo que es un virus malo que hace que la persona se sienta sola y se sienta que realmente no tiene a veces solución no tiene futuro entonces generar comunidad es importante ¿qué hace una mamá y un papá que te está viendo y que sabe que su hijo se droga y no encuentra el estado que le dé una mano? Tiene que acercarse también a algún centro yo creo que no es difícil sobre todo para aquellos que están en la ciudad poder acercarse a algún lugar para al menos recibir una noción de cómo encaminarlo nosotros en las villas donde estamos lo estamos haciendo y realmente sirve también nos ayuda mucho el testimonio de los pibes que se recuperan porque cuando van a pasan por el barrio otros jóvenes que lo vieron tirado lo vieron a lo mejor hasta delinquiendo para comprar droga y lo ven ahora con una carpeta bajo el brazo es un estímulo muy grande ¿Elegitirías vivir en otro lado que no sea en la villa? no, yo digo que cuando me jubile voy a ir a Villa 21 porque digo que es el mejor barrio de la ciudad de Buenos Aires así que si Dios quiere pienso que eso va a ser si Dios me da vida es fuerte ese tema es esa sensación de pertenencia a un lugar que te dio mucho más de lo que vos sentís que diste ¿no? si eso es justamente lo que siento yo frito seguís coincidiendo conmigo te vas al infierno siento realmente eso siento que la villa uno dio mucho pero recibió mucho más no es un lugar común es buena cosa verte es un placer verte gracias por venir gracias a vos por favor esto es Luis Nogaresio entrevista hasta el lunes gracias 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 por ver el video.